Yo no sé si terminar con esto estaba mal Estás parqueada en mi core y no puedo borrarte Quería seguir guiando y no quiero girar Ya las bloqueo a todas pa' recuperarte Me volviste ateo Por tu culpa en la calle, baby, a ninguna le creo Dedicándote a Romeo Ya no llegan tus mensajes, pero veo tus videos Hace mucho no te veo Quiero volver a entrar, me metámosle al sexo Si existe más no sé Pero a la disco no vine a hablar Si te pega yo me pego Pero a la disco no vine a hablar Si te pega Ay, si supieran Que yo bebo a nombre de ella Y aquí el alcohol no se agota En ascensor me está subiendo la nota Yo sé que de ropa bonita está llenito el closet Pero nadie te da como este te conoce Y tú te niegas a verme Me volviste ateo Por tu culpa en la calle, baby, a ninguna le creo Dedicándote a Romeo Ya no llegan tus mensajes, pero veo tus videos Hace mucho no te veo Hace mucho no te veo Hace mucho no te veo Quiero volver a entrar, me metámosle al sexo Si existe más no sé Pero a la disco no vine a hablar Si te pega yo me pego Me volviste ateo Por tu culpa en la calle, baby, a ninguna le creo Dedicándote a Romeo Ya no llegan tus mensajes, pero veo tus videos Hace mucho no te veo Hace mucho no te veo Quiero volver a entrar, me metámosle al sexo Si existe más no sé Pero a la disco no vine a hablar Si te pega yo me pego Pero a la disco no vine a hablar Si te pegas Si te pegas